Alguien me dijo que el destino es, es tu piel y mi piel, todo lo que está bien Y siento como el corazón no puede más, entraste en mi vida como un huracán Es tu ser que me hace ver, que afortunada soy por sentirme a ver Por eso ya no corras más, amor es presente, no pienses en mañana Y verás, amor es presente, no pienses en mañana La vida no va a esperar, si te amas de verdad el tiempo está en tus manos Por eso no corras más, el amor es presente, no pienses en mañana Como vino se fue y me hizo bien, aprender que en esta vida debo sufrir también Yo sé muy bien cuál es tu dolor, solo intenté sanar, te quise en libertad Todo el ventre que te dime a que hiciste, que es un lugar que me vuole Adesso che si fa mi chiedi, rimango ancora un po', non tremo più lo vedi Scapperò con te stanotte, domani non lo so, avrò le ossa rotte Nessuno è perfetto, ma è meglio così Tu vivimi adesso, che sono qui, dai Ridere si può, giocare ancora un po', è scendere il fuoco Ora che lo sai, se ancora un po' mi vuoi Adesso è così, e allora amami Come fosse ieri, dentro i tuoi pensieri, dai Amami, oggi è primavera, tutta questa luna è per noi Solo per noi Per noi Per Noir Non bello ¡Suscríbete al canal! 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 Solo de noi De noi De noi